para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones segunda a los corintios capítulo 2 versículo 11 si hay algo que se les enseña desde el inicio a los nuevos creyentes es que básicamente el cristiano tiene tres enemigos la carne el mundo y satanás sobre este último cuando jesús le explicó a sus discípulos la famosa parábola de la cizaña dijo en mateo 13 versículo 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles queda claro que usted y yo tenemos un gran enemigo el cual debemos conocer posiblemente te preguntes para qué conocer al enemigo si nos basta con conocer a dios y su palabra precisamente es la palabra de dios que nos manda a hacerlo los apóstoles se encargaron de orientar a los creyentes del primer siglo para que pudieran estar alertas no ignorando sus maquinaciones muchos creyentes de hoy no conocen al enemigo a la luz de las escrituras todavía hay personas que ven al diablo como un ser con una cola puntiaguda de retir cuernos y pezuñas hendidas llevando mallas rojas ceñidas y con una horqueta en la mano obviamente esta imaginación deriva tanto de la antigua mitología griega del simbolismo que se da en el libro de apocalipsis y las películas acerca de los demonios otros han llegado a un conocimiento tan elevado que lo ven hasta en la sopa aunque satanás no posee el atributo de la omnisciencia conocimiento infinito que pertenece a dios tiene la manera de influir en nosotros estando en una excelente posición para conocer aspectos muy importantes en nuestra vida número uno la familia y los bienes respondiendo satanás a jehová dijo acaso teme job a dios de balde no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no me las fema contra ti en tu misma presencia job capítulo 1 versículos 9 al 11 número 2 las necesidades fisiológicas si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan mateo capítulo 4 versículo 3 satanás sabía que jesús tenía hambre en ese momento y quiso llegarle a él con lo que en ese momento podría ser su debilidad número 3 nuestra relación con dios pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo pero respondiendo el espíritu malo dijo a jesús conozco y sé quién es pablo pero vosotros quiénes sois hechos capítulo 19 versículos 13 y 15 por otro lado el enemigo es tan astuto que es capaz de disfrazarse para engañarnos y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz segunda a los corintios capítulo 11 versículo 14 las tinieblas y la luz son metáforas para el mal y el bien él siendo malo tiniebla aparenta ser bueno luz para engañar así como hay animales que usan el camuflaje como un mecanismo de defensa otros lo usan para engañar a sus presas esto se conoce como cripsis y es una habilidad que consiste en pasar inadvertido al sentido de otros animales para poder cazar o evitar ser cazado se diferencia del mimetismo que sirve para aparentar ser otro animal satanás usa ambas técnicas para engañar piensa en esto que tanto conoces al enemigo recuerda esto sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando aquí en devorar primera de pedro capítulo 5 versículo 8